Meditación número 32 y última, así es la meditación. Mis queridos ejercitantes, ¿qué vamos a hacer con todo lo que hemos visto y hemos explicado? Primero, meditar, porque hacer ejercicios es ante todo y sobre todo meditar. Esa es la razón por la cual ahora os voy a explicar en qué consiste la meditación, la importancia que tiene la meditación, la preparación remota y próxima para la meditación. El cuerpo de la meditación, memoria, entendimiento, voluntad y los propósitos que tenemos que hacer. ¿Qué es meditar? Meditar es la rumia amorosa de los valores divinos. Con otras palabras, es la reflexión amorosa de todos los valores sobrenaturales, en orden a nuestra perfección, en orden a la unión con Dios nuestro Señor. Esto es lo importante. La meditación es, por lo tanto, la esencia, diríamos, de los ejercicios espirituales. Si no se medita, no se puede hacer ejercicios espirituales. Ahora, rumia amorosa de los valores divinos. Es decir, masticar las verdades para asimilarlas. El hombre no es lo que come, sino lo que asimila. El hombre no es lo que lee, sino lo que asimila la lectura. Así también en los ejercicios. Hacer ejercicio no es ver una composición del lugar, sino que la gran verdad que está contenida en los evangelios, penetra en nuestro corazón y nosotros le damos hueso de nuestros huesos, sangre de nuestra sangre. Eso es meditar. Ahora bien, ¿qué importancia tiene la meditación? La meditación cambia nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestro corazón, toda nuestra personalidad. Advertid vosotros que meditáis muchas veces, pero no precisamente sobre los valores eternos. Meditáis cuando tenéis que comprar algo. Y la psicología de la propaganda consiste precisamente en convencer al comprador sobre la bondad del producto. Y en esto se ha adelantado muchísimo psicológicamente en estos últimos tiempos. Pero aquí no se trata de esto precisamente, sino de esta reflexión pausada. De tal manera que caiga sobre nuestro corazón como una lluvia mansa, que empape nuestro corazón de las grandes verdades. Esta es la meditación. Y cambia nuestra personalidad, claro está. Santa Teresa que decía, dadme un alma que medite en un cuarto de hora todos los días y yo transformaré esa alma. Con otras palabras lo decía, pero este era el pensamiento de ella. ¿Cuánto se aplica esto para el mal? Nosotros lo tenemos que aplicar para el bien. Pero la meditación exige una preparación. Una preparación remota y una preparación próxima. Preparación remota, vida interior. ¿En qué consiste la vida interior? La vida interior consiste en vivir en sí, pero no de sí, sino de Dios y de Dios vivo. Es decir, pensar en Dios que está dentro de nosotros. Pero no para adorarnos a nosotros con un narcisismo estúpido, no. Sino para servir a Dios nuestro Señor. Para discernir espíritus. Para descubrir lo que Él quiere de nosotros. Porque la perfección consiste en ser consecuente con las inspiraciones del Espíritu Santo. Y para esto se necesita estar a la escucha. ¿Os acordáis de aquel pasaje de la Biblia que se refiere a Elías? Dios no estaba en el trueno, no estaba en el ruido. Sino en el suave murmurio de la brisa. En el silencio. ¿Cuánto necesitamos de silencio en este mundo lleno de ruidos? ¿Para qué? Para hablar con nuestro Señor. Esto por lo que toca la preparación remota. Que es vida interior. Pero advertid que para tener vida interior se necesita pureza de vida. No digo precisamente de cuerpo. No solamente de cuerpo. Sino de vida. ¿En qué consiste la pureza de vida? La pureza de la inteligencia. La pureza del corazón. La pureza de la voluntad. La pureza de la inteligencia es la verdad. La pureza de la voluntad del bien. La pureza del corazón es el amor con mayúscula. Esto es indispensable. Luego para la vida interior se necesita concentrar, como os decía, nuestras energías en Dios. ¿Habéis visto un vidrio de aumento en un día del sol? Bueno, si ponéis ese vidrio de aumento adecuadamente y un papel frente al vidrio de aumento, quemáis el papel o encendéis un cigarrillo, ¿no es cierto? Si lo ponéis en el foco. Así también son nuestras energías anímicas. Si nosotros ponemos todas nuestras energías en Dios, ¿qué fuerza vamos a tener? Albert D. La pólvora desflagrada no estalla. Si yo tiro sobre el piso de una gran sala la pólvora y tiro un fósforo, no estalla. Pero si esa pólvora la concentro en una bala, que no haga la prueba. ¿Por qué? Porque está concentrada. Así tenemos que ser nosotros. Concentrar nuestras energías en Dios. En razón de unirnos a Él. ¿Qué significa la unión con Dios? Significa hacerlo todo en la presencia de Dios. Un alma que tenga esta vida interior. Que durante el día esté unida con Dios nuestro Señor. Ciertamente que va a tener facilidad para meditar porque precisamente está en ello. Está en lo que Él desea y en lo que Él vive. Así tenemos que hacer. Vida interior. Vida interior. Ahora bien. El cuerpo de la meditación. ¿Cómo se logra? Con el ejercicio de la memoria, de la inteligencia y de la voluntad. Recordar el pasaje de la Biblia, del Evangelio que uno ha leído o el libro de meditación, sea lo que fuere. Recordar. Recordar los puntos. En la preparación próxima, precisamente, hay que puntualizar lo que tenemos que meditar. No improvisar. No, no, no improvisemos la meditación. Uno, dos, tres puntos, más o menos, o dos puntos. Para precisar bien. Memoria. Y la imaginación con la composición del lugar. La inteligencia. Discurrir. Por ejemplo, en la meditación de los pecados. Señor, yo sé que el pecado es lo peor que me puede suceder. Y yo relaciono el pecado con la cruz. ¿Cuánto mal es el pecado? Todos los males de este mundo vienen precisamente del pecado original y de los pecados propios. Esto es discurrir. Y luego preguntar, Señor, yo no quiero pecar. Yo quiero amarte mucho, 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 mucho. Y con mucha constancia. Y para sintetizar, tenemos que hacer propósitos. No es indispensable los propósitos. Porque la meditación es buena, aunque uno no se proponga nada así en concreto. Porque lo fundamental es ponerse en comunicación con Dios nuestro Señor. Pero se recomienda hacer propósitos. Pero los propósitos tienen que ser bien concretos y bien coloreados. Porque un propósito general tiene poca fuerza. Porque no está bien motivado. Y la fuerza de voluntad se consigue por medio de la motivación. Después de la gracia de Dios. Porque en todo esto, sin la gracia de Dios no podemos hacer nada absolutamente. Porque no os olvidéis, es dogma de fe. Que para hacer un acto sobrenatural, se necesita la gracia de Dios. Nosotros solos somos incapaces de hacer un acto sobrenatural. Y un acto de amor de Dios es un acto sobrenatural. Y en la meditación, nosotros tenemos que hacer muchos actos de amor a Dios. Bien coloreados. Y bien actuales. Porque si decimos, bueno, sí, después yo voy a hacer esto. No, no, no. El que va por la calle de después, llega a la plaza de nunca. Ahora. Ejercitante. ¿Qué propósitos has hecho? No tienes que reformar nada en tu vida. Respecto de Dios. Respecto del prójimo. Respecto de ti mismo. Respecto de la vida sacramental. No tienes que reformar nada. ¿Cuánto tiempo hace que no te confiesas? Oh, Padre, ¿por qué me hablas de esto? Te vuelvo a preguntar. Quizás se está diciendo mañana. San Agustín también pensaba así. Mañana me voy a convertir cuando estaba subido en el pecado. Crás, que significa mañana. Si crás, curno, no diez. Si mañana, ¿por qué no hoy? Porque yo ahora tengo vida, pero mañana no sé si tendré el mañana. Y hasta siempre, mis queridos ejercitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!